bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo gente espero que estés pasando muy muy bien ya estamos cerca del 24 de diciembre así que te deseo lo mejor que la pases con tu familia con tus seres queridos que la pasen súper bien gente hay que aprovechar el tiempo el tiempo es algo que no podemos recuperar y es muy valioso pasarlo con las familias que hoy el vídeo es acerca del nuevo de juego es fácil todos contra todos y el tipo no se te olvide darle un like ya mismo al vídeo eso me ayuda muchísimo gente visitando este canal te invito a que te suscribas que suelo subir vídeos de guardados bastante gente por allí me descargué estos juegos que ustedes me han estado recomendando ya que voy a la pulpa era super mecha amplio en los comentarios si lo conocen uno que se llama robot warpar ya había hecho un vídeo hace mucho tiempo viendo cómo era pero bueno lo descargué otra vez 8 que se llama match arena y yo me descargue yo porque la aplicación me lo sugirió uno que se llama henshin impact a ver cómo funciona en los comentarios se los conocen a ver cuál comienzo a hacer vídeos a ver cómo va la cosa creo que todos son pay to win no sé ahorita toda vaina es pay to win bueno mi opinión acerca del tipo como ustedes están viendo en pantalla utilicé dos tipos de tipo con dos características distintas el primero que vieron aquí que me lo destruyeron tenía el nuevo piloto adrián chon todas las habilidades maximizadas todo maximizado como ustedes saben se la cuenta de cultura problemas con el clarking y casi todos los juegos utilizan el antes sigilo entonces no es no es buena opción ese módulo con multifon en este juego acá estoy utilizando otra opción que es el modo pasivo fortifier y el piloto legendario sandstone que le da tres segundos más para que no se sobrecaliente ok cosas que me que me conté en el fortifier no te evita que un poco te vuelva mierda el escudo con el kamehameha y en casi todos los juegos que me conseguí tenían un clon y quaker y esas armas drenan el escudo del tifón súper súper rápido entonces pues nada me parece que no es tampoco buena opción el fortifier en todos convertidos ojo estoy hablando de liga campeón y todas liga bajas te invito a que te descargues el server y lo pones tú porque no tengo cómo accesar a líneas bajas con estas equipaciones cuál sería la equipación mejor para el tifo en este nuevo juego tengo un vídeo de usándolo pero les muestro este porque salió mucha gente chetada entonces para que ustedes vean algo real cuando te sale gente buena tengo otro vídeo donde dice 6 millones y pico contra gente normal 7 millones no sé por qué esos daños no se vean reflejados en mi perfil no lo sé inclusive en mi cuenta me dice como 7 millones en estos días y tampoco no sé si es porque utilizan mucho el módulo de reparación es lo que presumo entonces cuál será la combinación perfecta del tifón a uno el fake shift es lo mejorcito que nos vamos a conseguir en este medio juego tienes el microchip que te da un porcentaje de vida cuando utilizas el fake shift y te da un poquito de vida esa es la mejor combinación módulos los módulos que deberías detenerle ya sea el over overdrive unit o el termón y claramente este que aumenta daño aquí sí porque si necesitas más daño necesitas acabarle el escudo muchos hot utilizan el escudo entonces se hace como difícil hacerles daño entonces esas son mis recomendaciones ahora te recomiendo que utilices el tifón en todos contra todos no funcionan no sirve si estás en migas altas ojo como les digo tengo unos vídeos donde estudia todo el mundo pero no me salía gente chetada una gente normal y yo estoy chetado porque estoy contento youtuber entonces si ese es tu caso si eres chetado y te salen enemigos normales y nunca te salen enemigos chetados pues obviamente que el tifón es muy bueno pero si te salen gente chetada de liga campeón de clanes rango s entonces no es muy buena opción este tifón cuál sería la mejor opción que me di cuenta jugué como 10 batallas no jugué tanta gente porque no hay como que muchas cosas que testear es como que es lo mismo entonces no hay mucho que testear la mejor opción para mí en mi personal sería el hog es lo que más hace daño es lo que más chetado está no sé si ustedes han testeado esto o les han pasado han sido víctimas la gente utiliza el hog se coloca encima de un desnivel o de un edificio alta con el modo activo y aplica la habilidad de volar prácticamente el vuelo tan alto y es capaz de hacerle daño al artur si tenemos el jugo o sea es una vaina súper loca no sé intenté hacer lo mismo con el mercury intenté saltar y saltar luego con la habilidad en el aire y no me dejó la habilidad no estaba activa no lo testé con mucho con otro robot porque me dio fastidio cambiando de la nada etcétera pero si ustedes no han testeado déjenme en los comentarios a ver si es algo que solamente hace el pop no sé acerca de los titanes cómo funciona la habilidad la habilidad del tifón prácticamente no funciona nunca no sé qué le pasa y no es porque tengan anticontrol sino que simplemente no funciona con que al no es prácticamente nunca funciona pero con que a la unidad siempre funcione es una vaina loca y no sé es una vaina loca no sé al no es nunca le hace nada yo he intentado aplicarle la habilidad muchas veces no funciona entonces como les digo no es la mejor opción en combate perdón todos contra todos que es lo que estoy jugando casi y el juego sería mi primera opción luego el escortón y dejaría al tifón como tercera opción ojo contando esos tres robots solamente pienso que quizás hagan algo mejor es para este estilo y este modo de juego entonces gente ese es un feedback y pueden dejar su opinión si ya han probado el tifón si ya lo tienen si ya se lo han ganado si han sido bendecidos por algún tipo de premio hock escorpión lo que sea me lo pueden dejar allí para ir sabiendo así como les va en los cofres yo voy a abrir unos cofres al final de mes no me aseguro y si tengo suerte pues los abro y veo que me gane a ver que tantos premios salen en este evento pero bueno espero que espero ganarme en esta oportunidad quiero ganarme el piloto sanispone y la skin del tifón realmente más nada más nada me llama la atención de esos premios que ya lo tengo fíjense acá este detalle que es un tip aparte tengo el artur ese artur que viene está maximizado está a buen nivel no sé si está maximizado es de una persona competitiva al final van a ver el perfil me imagino que él pensaba que me había destruido que él se devolvió ustedes dirán que él se devolvió y yo me fui por él también pero la cuestión es que como yo estaba en FFA me coloque dos caníbales de Artur y la verdad que me di cuenta porque pegué contra varios artur que en este modo de juego si te marca la diferencia tener los caníbales de Artur cuando tienes una batalla de tu artur muchísimo la diferencia fíjense como quede vivo ojo no es que queda super vivo porque si el otro de Artur está maximizado tiene módulos maximizados etc te vuelve también mirar la peli y tienes un poco de ventaja que a la hora de una batalla le da más ventajas entonces es muy bueno el camión de Artur en este modo de juego lamentando mucho aquí perdí ya todos mis robots así que vamos a ver el resultado ya aquí está el resultado no me fue tan mal yo casi nunca juego esto así que soy novato pero bueno esos son los enemigos que tuve al principio del clan sin un clan muy bueno y el clan gots otro clan muy bueno entonces el clan que estaba debajo mío en también un clan muy bueno los otros pues realmente no sé si son planes muy buenos o sea no los conozco el otro clan que está abajo pero bueno gente ese es mi feedback espero que les parezca una buena opción conocer cómo funciona el tifón en todos contra todos si te gustó el vídeo no se te olvide suscribirte y dale like ya mismo de inmediato bye bye gente